Para toda la gente que vive en New York no es sorpresa conseguir muchas de sus comidas preferidas en la calle. Degustar un giro de Grecia o un falafel del Mediterráneo o incluso el americanísimo perro caliente. Puedes conseguir de todo y además es una experiencia urbana increíble. ¡Levántate! La comida en la calle es rápida, conveniente y económica. En la ciudad que nunca duerme existen cientos de vendedores ambulantes que ofrecen todo tipo de variedades. ¡Levántate! ¡Levántate! Empecé probando una de las comidas que más se consumen en las calles, los perros calientes. No podía dejar de comprarme otro clásico de New York, el pretzel. ¡Levántate! Encontré un vendedor egipcio que me preparó un pollo kebab delicioso. Debido a la gran integración cultural que existe aquí, la comida árabe ha tomado un protagonismo importante en el menú que se encuentra en las calles. Pasear por la ciudad es una experiencia que disfrutarán todos tus sentidos. Es una experiencia a lo que yo le llamo única. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!